Soy David Cresponeira y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, a través de clase judío. Científicos de la Universidad de Tel Aviv identificaron un mecanismo genético que se cree que causa autismo, esquizofrenia y otras afecciones. Descubrieron que un fármaco experimental podría ser utilizado para tratar una serie de síndromes raros causados por mutaciones de dos genes que deterioran las funciones cerebrales. Los nuevos hallazgos podrían conducir al desarrollo de tratamientos eficaces para algunos casos de autismo, esquizofrenia y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, según los investigadores. El estudio se centró en el síndrome de la proteína neuroprotectora dependiente de la actividad ADNP, causado por mutaciones en este gen que alteran la función de la proteína ADNP. Esto provoca defectos estructurales en las neuronas del cerebro. El trastorno puede afectar el tono muscular, la alimentación, el crecimiento, la audición, la visión, el sueño, la motricidad fina y gruesa, así como al sistema inmunitario, el corazón, el sistema endócrino y el tracto gastrointestinal. El síndrome ADNP provoca trastornos del comportamiento como el trastorno del espectro autista. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Molecular Psychiatry a principios de este mes. Investigadores del Technium desarrollan bacterias biónicas con muchas aplicaciones potenciales. Las bacterias se pueden encontrar en todas partes y algunas son malas y causan enfermedades, pero algunas hacen más bien que mal. Investigadores de la Facultad de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos del Technium Israel Institute of Technology en Haifa han desarrollado bacterias biónicas que tienen muchas aplicaciones potenciales en la industria. Entre estas aplicaciones se encuentran la liberación dirigida de medicamentos biológicos en el cuerpo, utilizando luz externa y otros usos médicos precisos, la detección de sustancias peligrosas en el medio ambiente y la producción de mejores combustibles y otros compuestos. Los investigadores pudieron crear, utilizando proteínas diseñadas, un entorno que hace posible el crecimiento de partículas nanométricas en condiciones biológicas y a temperatura ambiente. Las nanopartículas de CDS tienen aplicaciones como un excelente revelador fotográfico para la detección de cánceres y otras enfermedades y en el tratamiento de células cancerosas. Creemos que existe evidencia de la viabilidad de un nuevo paradigma que puede contribuir en gran medida a mejorar el rendimiento en muchas áreas, incluidas la energía, la medicina y el medio ambiente, indicaron los científicos. Amdocs, una multinacional de software y comunicaciones fundada en Israel, está lista para adquirir una compañía de software británica por alrededor de 188 millones para reforzar sus capacidades 5G. Amdocs dijo que llegó a un acuerdo definitivo para comprar MyCom OC, una empresa asentada en Londres que proporciona soluciones de garantía de servicios y redes en la nube, basadas en software a proveedores de servicios de comunicaciones globales. La adquisición, dijo la compañía, ampliará su cartera de redes para incluir servicios de extremo a extremo y orquestación de redes brindando capacidades de garantía clave para impulsar la próxima generación de redes, un movimiento de crecimiento estratégico que se basa en los pilares estratégicos centrales de Amdocs, automatización de red inteligente, 5G y nube, dijo su presidente. Israel está probando maestros robóticos en un proyecto innovador que tiene como objetivo descubrir si los androides algún día podrían convertirse en una parte inseparable de la educación de todos los niños. El doctor Chen Giladi, director de laboratorios de Telerrobótica de la Facultad de Ingeniería Sami Shamun, ha estado trabajando durante varios años con el Ministerio de Educación para explorar cómo se pueden usar los robots en entornos educativos. El robot que ayudó a desarrollarse está probando actualmente como asistente de maestro en un aula de cuarto grado en una escuela primaria. Al androide se le ha dado una forma humana rudimentaria, puede proyectar información en el cuaderno de un estudiante que está sentado a su lado, leer lo escrito por el estudiante y brindar retroalimentación sobre su trabajo. Según Giladi, uno de los objetivos es hacer que la máquina sea lo más autónoma posible, de modo que pueda interactuar libremente con los humanos mediante señales visuales o el habla. Fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel a través de Enlace Judío.